Dirigentes políticos coinciden en que los órganos de dirección del Partido de la Liberación Dominicana están obligados a modificar los estatutos para poder concurrir a las primarias a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional. Patricia Dupré está en directo y nos dice que reiteran el llamado a la Junta para que asuma fuerza en el control de los procesos. Adelante Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. La decisión del Tribunal Constitucional que le quita autoridad a los órganos de dirección de los partidos de definir la modalidad de escogencia de candidatos pone en peligro la participación del Partido Oficialista de concurrir a primarias abiertas como había decidido en su reunión del Comité Central. No así para los demás partidos del sistema que en sus estatutos tienen abiertas varias modalidades de escogencia de candidatos. El único que en este momento para mí tiene problemas, dificultades independientemente de no ser los partidos minoritarios es el Partido de la Liberación Dominicana que había decidido primarias abiertas y eso no está contemplado en sus estatutos. Pero ellos lo pueden hacer en una reforma estatutaria, están a tiempo todavía convocando su Congreso y no quiero involucrarme en los asuntos del PLD convocando su Congreso. El Partido Reformista no tiene ningún inconveniente con esa sentencia. que el PLD está obligado a ir con su padrón interno o a convocar a un Congreso para poder reformar los estatutos si quiere mantener lo de primarias abiertas. El presidente del Partido Reformista volvió a cuestionar el accionar del órgano comercial y llamó a tener templa en la toma de decisiones. Ponen en riesgo el proceso porque no avanzamos a la confiabilidad necesaria. Yo pensé y pienso todavía que ellos están en el camino de poder rectificar porque las cosas que vienen haciendo desdicen mucho de la confianza que todos tenemos o deberíamos tener en la Junta Central Electoral. En esencia la disposición del Constitucional establece que deben de ser los estatutos de los partidos que contengan las modalidades de escogencia de candidatos no como estaba contemplado en el párrafo 3 del artículo 45 de la ley de partidos que establecía que deben de ser las cúpulas partidarias. Esto da la información que tengo por el momento. De esta manera vuelvo contigo.